Arrancaba Ferrocarril Oeste que se venía por la izquierda, había falta que cometía el número 2 de Instituto Era, el jugador Damián Esmil. Recordemos el primer tiempo, amonestados en la gloria al jugador número 8, Gastón Machín, Bernetti y Casay, los dos que juegan por la derecha en el conjunto, dirigido por Marcelo Broghi. Habrá tiro libre que va favoreciendo a Ferrocarril Oeste, tres cuartos del terreno vendrá la ejecución desde la derecha para pegarle a Bernetti, balón que va a caer en el balcón grande, atacan 4, 5 de Ferro, defiende la gloria con 6, más su arquero Lucas Sollo, centro al corazón del área, arriba el cabezazo. Gol de Ferrocarril Oeste, finalmente la camiseta número 7 de Víctor Gómez, falló el fondo albirrojo, la pelota cruzada superó a todos los defensores que fueron a buscar en la altura. Hubo un roce en un hombre de Ferro y desde atrás se arremetía el número 7, Víctor Gómez. O el 6, el 6, Achucarro, gracias. Achucarro entonces, David Achucarro, camiseta número 6, para poner Ferrocarril Oeste 1. Instituto 0, Instituto 0, le ha arrebato Carregato en el arranque del segundo tiempo, lo bofetió Ferro con pelota detenida, gana el Borgolaga 1-0. Y es el primer gol que marca David Achucarro con la camiseta de Ferro en el actual torneo.